Y muy bien chicos, sean todos bienvenidos a la siguiente edición de Need for Speed Underground 2 Y en este video nos toca el Audi TT, porque ya me lo estaban pidiendo hace harto rato varios suscriptores Así que aquí está queridos amigos Obviamente no recuerdo quienes son quienes me recomendaron el Audi Así que igual es un poquitito difícil recordar todos esos nombres Así que eso, si se recuerdan en el video anterior Habíamos hecho todas las carreras con el RX-8 y no había pasado nada más No había quedado todo así tal cual Y era porque teníamos que tunear el auto a 6 estrellas Así que tuneé el Audi a 6 estrellas y se me desbloqueó el evento especial Así que es por eso que estoy acá Y seguramente se nos va a desbloquear la siguiente parte de la ciudad Vamos a tomar ahí nomás Ay, pero que hermoso quedó ese Audi Que dice Burning, Burning, Burning Wells Por supuesto lo vamos a guardar Y ahora supuestamente se nos va a desbloquear la siguiente parte Ah, nos queda un URL Yo creo que después de este se nos va a desbloquear El resto de pedazo que nos queda de ciudad Así que yo me voy al URL, posiblemente lo corte el video Porque es un pedazo de pie que irá a darse Así que nos vemos allá chicos A todo esto se nos ha olvidado comentarle Que posiblemente esta semana y las que vienen Puede haber una posibilidad de que no hayan videos de Nifer Speed Porque, bueno, no sé si les conté en un principio Pero cuando yo empecé a grabar la serie Estaba de vacaciones Y hace harto rato ya que se me acabaron las vacaciones Y volví a mi tema de estudio Así que la ausencia de video esta semana Se debe a que, bueno, como ya había empezado a estudiar De vuelta de las vacaciones Si vienen los primeros exámenes Y estoy bombardeado de exámenes por decirlo Y materia para estudiar Así que posiblemente Por motivo de estudio Puede que no haya tanta frecuencia de video Así que dejo constancia ante todo Así que nos vamos al URL A ver que tal Es un poquito flojito el Audi En las curvas Lo voy notando Es como pareció al tiburón Pero un poquitito mejor En cuanto a manejo Uh, ¿qué le pasó al tipo ese? ¿What? ¿Qué sucede? Qué mierda Por arte de magia todos se fueron Hola por ahí, incluido yo Sí, qué mierda había pasado ahí ¿Qué, qué, 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah sí! Va a salirte bien el Audi, pero es flojito. Va bastante flojo. Pero por lo menos mejor que el Mustang. No me diga que me va a pasar el Wundatrap. ¡Ah! No, no, no! ¡Ah! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Ah! ¿Lo libras? ¡Ah! ¿Lo libras? Este Audi suena bastante parecido, o yo diría casi igual, al Mitsubishi Eclipse del Muscuentad. Me trajo recuerdo, este sonido de motor. Por Dios, qué flojito el Audi. Están haciendo presión los de atrás. Tiene gente bastante cerca. ¿En serio? ¿Casi me bajas? ¡Maldito Handicap! ¡Nice! Por lo menos ganaba la primera carrera con el Audi. Tenemos siguiente carrera. Aquí le voy a ver verde. ¡Oh, qué curva más complicada! Me llama que el Audi no dobla. A todo esto, el Skyline todavía no aparece. Brilla por su ausencia. Brilla por su ausencia. No dobla el Audi. Amigo, dobla. Amigo, sin chocar. Sí. Ay, pero Audi, ¿por qué no doblas? ¡No! ¡No! ¡Casi! ¡Maldito! ¡Fakura! ¡Por favor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me está gustando mucho el Audi No sé si lo dije, pero no me está gustando para nada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No la audí, por favor. En serio, tan rápido va alcanzándolo de atrás. Qué onda el cachi, cómo aceleran esto. Qué onda estos tipos. Están usando hack estos, me parece. Pedazo de aceleración que pegaron. Audi, dobla, dobla Audi, o si no voy a perder. Me acuerdo que mi amigo David me dijo que supuestamente el Mustang se manejaba bien y era todo lo contrario, amigo. ¿En serio? Tanto celebra hacia oscuras, cómo se va. Veamos si ganamos. A ver. ¿En serio? Con 14 puntos. Igual ganamos, parece. Parece que ganamos igual. Ah, claro. Tenemos un nuevo territorio, perrito. Podríamos decir que ya estamos en la recta final. ¿Qué tenemos? Ya. Nuevo coche. ¿Eh? Bob Maram. ¿Eh? ¿Ya? ¿Cuál Harbour se llama? Tenemos nuevo motor en motor, ya. Y tenemos asento de motor. Podríamos ir al tiro a ver que se teje ¿Dónde estamos? ¡No me voy para allá! Súper curiosa la carrera anterior ¿Qué manera de acelerar? ¡Epa! Aquí tenemos justo una tienda de repuestos ¿Qué manera de acelerar ese Akura? Puro hack, este es el loco ¡Entramos nomás! Vamos a ponerle el motor al toque A ver si cambia un poquitito el sonido Ah, hay mucha variado parece Voy a ver si tengo más cosas A ver, no Podríamos ir a ver al concesionario ¿Qué auto hay? Pero no Voy a dejar para el misterio No tenemos nada parece Nada nuevo Parece que era el puro motor nomás Ya Era eso Ya, nos vamos al modo priorización A ver si cambia un poquitito el sonido del motor de este Eh, más o menos Audi Un poquitito malito A ver si cambia ¡Ay sí, po perros! Suena esta Esta cosa Ya Vamos a hacer un Un spread ¿Tenemos cerquita algún sprint? Oh, está muy lejos Ah, no está cerquita Vamos a ir a ese Para pasar un poquitito con las carreras Uy, se nos va a ganar el auto Yo le tenía fe a este Audi Pensaba que era bueno Como el estilo RTOS Pero no Es inferior Como suena Como suena este Audi Suena como auto Como auto pequeñito Con un tronador Váyanse nomás perros Que vuelvan a chocar más adelante Ha ha Oh, está complicado este sprint Ok, qué malo El Audi Es imposible andar A alta evolución Por acá Amigo, pero no me empuje Dobla Dobla, amigo ¿Por dónde me fui? Vamos a ir a por acá Ajá Dobla Dobla No, te voy a dejar Ganar, amigo Ganamos Aparece Me cubre la cuea Nice Mataste malito el Audi Me está decepcionando Ah, tenemos patrocinador Oye No sabía si te iba a pillar He ordenado la última pila de ofertas Y te envío las mejores Míralas bien Y decide con cuál te quedas Eh, vamos a hacer Eh, vamos a hacer El circuito nos demora Caleta Vamos a elegir este Ya que es más cortito Ya Que Calle X no vaya a ser Ni cagando Porque este Audi No la coma la reverenda Mierda Podríamos hacer un derrape A ver qué tal va ¿Dónde está la salida? Ah, está acá No sé por dónde voy Chuyo Oh, ahí teníamos Una tienda de refuerzo Podríamos ver Qué hay Porque parece Que ahí se la tupliquean El resto De piezas ¿Dónde está el TRP? Basta, acá Oh Pedazo de derrape Vámonos más perros Tiene pinta de que este Audi Tiene Derrapa bien Tiene buena pinta parece Porque como es pesadito Voy a dejar que Se vayan nomás estos tipos Oh Cómo desapareció la especie Ah Parece Ah Parece Derrapa bien Derrapa bien parece Pero hay que tener Un poquitito de cuidado En el subviraje No Hace rato Que le hacía un derrape Va bastante bien El Audi En derrape Pero insisto Le falta control Oh Pensé que pasaba Y recién la primera vuelta El otro ya me dejaron A la mierda parece No amigo No amigo no te culés Te cago en la Es un jabón Es un jabón este Audi No Derrapa bien Pero Se va Aunque no No tiente No tiente Agarrarse El derrape Ay pero que bien derrapa Ay pero que bien derrapa Digo Insisto El manejo De este Audi Es lo peor Insisto El manejo De este Audi x Me da miedo andar rápido con el Audi ¿En serio? ¿Me van a dejar atrás? Maldita Audi Parece que se nos acaba la carrera ¿No? Ya, veamos Al club 300.000 puntos Derrapa bien el Audi Pero insisto, como que le falta un apego al piso ¿Qué tenemos de nuevo? Tenemos unos alerones, toma de aire Y ya Insisto, el Audi tiene buen derrapa y buena aceleración Pero le cuesta el manejo, lamentablemente Así que, eso ¿Qué podríamos hacer? A ver, podríamos hacer un drag o no No lo creo, si no, ¿cuánto llegamos de minuto? Digamos, 29 minutos parece, según mi cronómetro aquí Así que eso Y muy bien chicos, nos veremos en la siguiente edición de Need for Speed 1.2 Gracias por ver, si te gustó este video por favor deja tu like para que este canal pueda crecer más todavía O si eres nuevo por aquí, también te puedes suscribir para que también sume suscriptores y podamos crecer todos juntos Y lleguemos al millón de suscriptores como dijo un suscriptor por aquí Así que, todo está en nuestras manos Gracias por ver, amigos míos Y nos vemos en el siguiente video Adiós